¡Va, Cuiti! ¡Vete! ¡Fíjate, mirá, ni se ve, mirá! ¡Chao! ¡Ah, que viene algo la mimosa, loco! ¡No, está bien, perra! ¡Está bien! ¡Qué perra! ¡La mimosa viene! ¡Perra! ¡Echemos la vieja no más! ¡Arriba, perra! ¡Arriba, perra! ¡Adentro! ¡Vamos, la vieja no más! ¡Una ensalada de fruta! ¡Aaah! ¡Vaya, Paje, Dios! ¡No! ¡Vos me la apagás, gordo! ¡Paje, ni estás latiendo en los videos!